Con permiso me presento Soy cantor de estos lugares Hoy vivo muy amañado en el retorno Guaviare Mi nombre Abimelec Torres Y quiero felicitarles por trabajar con el caucho Que hace un bien considerable Buscando un mejor futuro Llegué a este hermoso Guaviare Y perdí un tiempo precioso Por llegar a ilusionarme Con el cultivo de la coca Me da tristeza acordarme Cuánta selva destruí Cuántos caños vi secarse Por aquel dinero fácil Causante de tantos males Con el correr de los años Y cansado de arriesgarme Haciéndole plata a otros Y viendo tantos desastres Cuántas vidas inocentes Cuántos grupos de maleantes La destrucción ecológica Y el futuro degradante Que a nuestros hijos dejamos Un día decidí alejarme Ahora vivo más tranquilo Sin temor a equivocarme Porque escuché a unos amigos Que quisieron ayudarme Me dijeron Siembre caucho Y quise reivindicarme Protegiendo el medio ambiente Y a mis hijos enseñarles Que la naturaleza es vida Y no debemos maltratarle El caucho es un buen cultivo Y también es muy rentable Materia prima en la industria De calidad irreemplazable Que a la vez genera empleo En un ambiente agradable Rehidratando la tierra Dando aposento a las aves Regresa el agua y los peces Y también los animales Por esto y por mucho más Hoy quiero recomendarles Continuar sembrando el caucho Plátano, cacao y frutales Y pedimos al gobierno Precaución, no equivocarse Al ordenar aspersiones Difícil de controlarse Que afectan al campesino Y a sus cultivos legales Gracias por ver el video Gracias por ver el video.